Es que yo estoy inmerso en mi disco, no sé, es muy difícil desmigarme, cuando también en Richard, pues yo tenía toda esa parte de composición, producción, entonces es muy complicado. Yo y mi esposo siempre repetimos los mejores momentos, las mejores citas, las mejores escapadas. Si te gustó algo, si te gustó de verdad, repítelo. Y especialmente ya en este mundo tan loco aquí con cosas pasando raras, hay que repetir lo que tiene dentro, lo que me gusta hacer. Bueno, estamos sacando otra canción más, repetimos la colaboración y le pusimos el nombre de repetimos. Estamos mostrando una canción que el maestro me dejó participar en esta gran canción con un bado de piano espectacular y sobre todo con un mensaje muy lindo que repetir de sus buenos momentos en tu vida, repítelo. No lo sé, no espere, no, 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 si lo voy a hacer ahora. Mañana no hiciste eso, solamente para celebrar día de hoy, día de hoy, ¿cierto? El día de hoy, 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 día de hoy. Bueno, cuésame un poquito más del tema, ¿cómo se llama? Si pertenece a un disco o no, si es una canción que sale, si tiene videoclip. Lo que pasa es que me encanta cocinar, me encanta tener otros artistas en mi casa y en este caso mi hermano. Yo estaba hace como seis meses o más, así me van hablando de cosas malas, locas en el mundo y decidimos que sería cool para hacer una canción divertida, fun. Solamente eso y yo estaba jugando con ese tumbao cubano, tú y yo, mezclando con funky, funky Detroit y tú empezaste con este flow. Y ahí subió esta historia de repetimos que también invitaba a nuestro hermanito Darrell, su madre, y eso es un tema divertido, un tema ruido, fiestero, con ese sonido cubano bien arraigado, que te pompea en ese sabor. Y yo todo eso de decir, lo pasamos rico. Y a ver, ¿por qué si ya están ustedes dos, deciden llamar a Darrell? ¿Y cómo es que se conocían ya, son amigos? Mira, yo creo que en primer lugar, Darrell es una que está increíble, no solamente por su performance, sino por lo que representa en el mundo urbano. Y creemos que introduciendo un poquito también de Puerto Rico, ese sabor boricua, que siempre ha estado muy ligado con la salsa, con el son. O sea, cómo en Puerto Rico al final somos un pájaro con las mismas salas, ¿no? Y creo que era fundamental esa mezcla, la edad de ese spicy que queríamos y aquí lo tomó espectacular. Y bueno, fue algo muy entre amigos, que eso es lo bueno. Y empezamos como a tirar ideas. Así que es como cocinando, me encanta cocinar mezclando ya con los sabores de Detroit, sabores de Cuba y el crunch. Y el crunch boricua. Fácil. Bueno, a la hora de grabar, ¿lo grabaron todos en el mismo estudio que en Miami o Darrell grabó a...? Lo grabamos separado. O sea, no estábamos hablando porque había estado Messi en su disco, que salió hace poco. Yo estaba también preparando el disco mío y Arthur, esta canción es de su disco. Entonces, fue como que, mándame una idea para acá, me encanta el piano, yo subo por aquí, ¿qué te parece esto? O sea, hoy en día, yo creo que después de la pandemia, hoy en día, la tecnología nos dio la posibilidad de trabajar, de no parar y estar todos conectados sin estar presente, ¿no? Pero esa parte fue fácil, porque ya nació la idea, ya nació la canción total. Ya lo teníamos todos. En esa comida que hicimos en casa de Arthur, más que comer, yo fui a trabajar y hacer música. Bueno, y hablando, que me dicen que estás trabajando en un disco. Preparando un disco para el médico que se entra dentro de poco. Y es espectacular. Es sorpresa y nada, trabajando mucho por venir de la música a mí, ¿no? Bueno, cuéntame, Yacu, usted está hablando algo de repetir. ¿Ustedes han repetido alguna vez en su vida? Sí, siempre. Yo y mi esposo siempre repetimos los mejores momentos, las mejores escapadas. Siempre andamos, o sea, terminamos de comer y si nos gustó, apuntamos y si nos repetimos. ¿Qué es la música? Que hagamos todos los días, repetimos, repetimos, porque es algo para el alma, algo por tu cuerpo, algo en todo. Hay algo muy importante que la gente nos saca a la cuenta y es, la gente siempre quiere buscar sensaciones nuevas y a veces pierde el momento de repetir algo que es espectacular. Díselo. Si fuiste con tu mamá a tal sitio y la pasaste tan buenas vacaciones y te gustó, a veces repetir es volver a recordar, volver a recordarse a un momento. Muchas veces repetimos con una persona que no está. Un amigo se nos fue y te metimos, vamos a un sitio y te recuerdas, ¿no? Cuando aquí estuvimos, no sé, yo creo que repetir es una palabra muy importante en la vida. Si te gustó algo, si te gustó de verdad, repite. Y especialmente ya en este mundo, tan loco aquí con cosas pasando raras, hay que repetir lo que tiene dentro, lo que me gusta hacer. Hay que repetir en el good time. De los tiempos, porque no sabemos cuándo nos toca irnos. Así es. Bueno, ¿sabes que ahora mismo se esquila mucho a los grupos que tuvieron mucho deseo en el pasado? Se vuelvan a reunir para hacer gira, para hacer, en el caso de Orisha, ¿hay alguna posibilidad? Es que yo estoy muy solt en mi disco, no sé, es muy difícil desviarme cuando también en Orisha, pues yo tenía toda esa parte de la composición, producción. Entonces, es muy complicado. Yo estoy enfocado más en mi música, en la gira que salgo ahora en enero, arranco de gira, empezando por Alemania, Suiza, Francia, España. Y bueno, ahora mismo tengo un concierto gratis para 100.000 personas en España, en la Puerta del Sol. 10 de octubre, también estamos con el documental Patri Vida, que nos lanzamos en España, en todos los cines. En 18 de octubre, está en todos los cines en España, por primera vez un documental que habla de esa realidad cubana, de ese dolor que siente el pueblo cubano, va a estar en todos los cines en España y la gente puede ver lo que sentimos los cubanos cuando hablamos en el cubo y decimos, no pasa esto, pero como dice, vea, una imagen vale más que mil palabras. Así que es solto a todos los españoles, a todos los latinos, a todos los cubanos, a todos los venezolanos, a todos los nicaragüenses, conocen de qué estamos hablando, que vayan a los cines en España y vean esta película que se llama Patri Vida. Bueno, y Arzu, ¿cómo tú conociste a Yotue? Yotue y yo nos conocimos en las oficinas de Sony hace años, yo estaba recientemente firmado con Sony, en una reunión grande, dice, ok Arthur, ¿qué quieres ser por primer disco? Y te juro por Dios, y yo te voy a ser de gringo que toco piano. Yo estaba escuchando un piano, se escuchaba increíble, y yo decía, hay un cubano que al lado, cuando hablo, veo a este gringo y digo, bro, a ver, ¿cómo tú estás tocando? Y yo digo, no, yo tengo toda esta herencia, todo este sabor dentro de esa mezcla de Detroit con salsa, con son, entonces me encantó y a partir de ahí hicimos, primeramente fuimos amigos y después empezamos a la 11. Totalmente fue en cuestión de química, sudar, músicamente y personalmente también. Es que claro, imagínate, imagínate, vas a Sony, escuchas un tumbado que prácticamente puede ser el chucho. Y ahora la postrilla es un gringo y sobre todo te sientes como que, wow, qué bonito que nuestra música haya inspirado a tanta gente, inclusive a pianistas increíbles que han nacido en Estados Unidos, que tocan a la mujer cubana como si fueran cubanos. Entonces, qué mejor manera de conocernos, abrazarles y decir, gracias por tú siendo americano, gringo del Zoy, a mí es la música de mi tierra, ¿no? Y ahora, bueno, cambiando un poquito de tema, cuénteme qué hacen los dos para Valdadece también así en forma. Pues cuidarse, caballero, cuidarse mucho, yo no fumo, yo no tomo, yo como sano hago mucho de muerte. ¿Sabes qué, cara? Se lo voy a decir de nada, mucho sangrificio. Pues si estás dispuesto a hacer el sangrificio, te vas a ver como tú quieres verte. Ahora, si no estás dispuesto a sacrificar horas de sueño, comida, momentos, pues te verás como triagete, medicación. Yo creo que es también cada cual como quiera enfrentar su viejo. Pero la verdad que es cuidarse, preocuparse por uno que me dijo, uy, pues cante la navidad. Bueno, bien, de nada, si tuviste una cita, si tuviste un momento romántico en tu vida, si tuviste una escapada linda y querés repetirla, no olvides de poner esta canción, porque esta razón te va a invitar a coger ese teléfono y sí, repetimos. Así es, como después de una escena, pasamos riquísimo y sí, hay que repetir. Repetimos. Repetimos.